¿Adrido? Hola, ¿Adrido? Hola. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Eh? Hola, ¿Adrido? Chiquitín, chiquitín. Hola, es un amiguito nuevo. ¿Es un amiguito nuevo? Venga, ya está. Venga. Vamos, toma. Toma aquí. Toma aquí. Toma aquí. Toma aquí. Toma. Hola. ¿Eh? Venga. ¿Es un amiguito nuevo? ¿Eh? Venga, ya está. Hala. Venga, muy bien. Muy bien.